El brote de coronavirus se ha convertido oficialmente en una pandemia global. El director de la Organización Mundial de la Salud no ocultó su preocupación por el avance de la enfermedad. Aseguró que todos los países tendrán que hacer mucho más de lo que están haciendo para combatir este virus. Hemos hecho el asesor de que la COVID-19 pueda ser caracterizado como una pandemia. Nada frena el coronavirus. Crece el número de muertos en Estados Unidos. Escuelas y universidades cierran para evitar el contagio. Hay al menos dos pasajeros y 19...